Sigue así, boboito, que te vas a poner más viejo. Si de coger lucha se trata, tú te vas a morir con la piel de una niña. Todos los muchachos son iguales, Manuel. ¿Néstor no es peor que los demás? Comparado con el tuyo, un niño de teta. Voy a hacer un papo de café. Qué mala memoria tú tienes, mi hermano. A ti se te olvidó lo que papi te hizo cuando tú abandonaste los estudios. Ah, no me vengas con eso, Rosana. Tú sabes muy bien que yo estudié. No me mires así. Es verdad que yo estudié. No seré un licenciado como tú, pero me preparé para la vida. Sí, estudiaste cuando te casaste, cuando nació Néstor. Estudiaste cuando te apretó el zapato. Pero me hice técnico medio. Que ese por el camino que va no será ni palo de flecha. Ay, que no se te olvide. Que uno no le puede hacer a los demás lo que no le gusta que le hagan. Y mucho que sufriste con los maltratos que papi te hizo. Que no se te olvide. Bueno, por lo menos lo respetaba. No, le tenías miedo. No, 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 no. Hable basura, Rosana. Reconócelo. No te dé pena. Le tenías miedo, igual que yo, igual que mami. Y el miedo no es respeto, ni es cariño, ni es nada. El miedo hace mucho daño. Y la gente se vuelve rebelde o sumisa. Tú te rebelaste. Igual que lo estaba haciendo tu hijo ahora, que se fue de la casa. Pero yo... ¿A su mesa? Entonces, mi hermano, si lo reconoce, si sabes los errores que ellos cometieron, ¿por qué los está repitiendo ahora? La verdad es que ese... Eso yo no lo entiendo. Ahora sí se está poniendo buena la novela. Este, ¿te vas a acostar? Sí. Pero primero tengo que despertar a este ejemplar que tenemos aquí. Mira para allá. ¿Vas a seguir viendo la televisión? No, que va. Hacen bien. Acuéstate tempranito para que descanse. No es porque te acueste y descansa. Anda, el novio se cae. Hasta el futuro. ¡No, no, no! No, no, no No, no No, no No, no, no No, no 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 No, no, no No, no No, no No Estás linda Hoy se parece a una mujer Como tú me gustas cosas ricas Víralo Te gusta, ¿eh? Ay, qué rico, daddy ¿Qué pasa ahora, Amanda? Que, que me vas a romper el vestido Bueno Entonces acabo de quitártelo, ¿no? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Amandita? ¿Amandita? Voy mami, ya voy ¿Qué te pasa mija? ¿Te sientes mal del estómago otra vez? Sí ¿Amandita? Mamá, mi no es el estómago Ya voy ¿Qué te pasa amiguita? ¿Te sientes mal? ¡Gracias! Ay, por tu madre amandita, háblame mija, dime que tienes ¡Rolando, Rolando, ven, apúrate! No, no, llame a papi, no hace falta Mira Es que Hace un rato me Me entró un dolor aquí muy fuerte Y me levanté Y... Nada, que caí con la menstruación ¿Otra vez? Pero si no, si tiene una semana que pasaste la regla Ay, mi chiquitica Ya, ya, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? A tu edad eso es normal Pasan eso de esa regla ¿Sí? Ay, nene Pobrecita Mira, te voy a dar una duración, ¿sí? Y si no, te mejoras Te vamos a llevar al cuerpo de guardia de poliquínica ¡No! ¿Qué te falta? No, no, no Si, si, es que ya se me está pasando Dame la pastilla Te voy a poner a calentar un poquito de agua Para que te pongas en una bolsa Sí, bien, sí Ya, mi chiquitica, linda Un besito ¿Y esto? Es bien demasiado que tengo que tirarte una pila ahí ¿Qué hora, eh? Ah, fíjate eso Míramo ¿Qué pasó, Seth? Amanda Se la fue, bebé ¿Para eso tú me dejabas mami hasta ahora, compadre? Oye, la chiquita es una pas más, Seth Pero tú sabes que está riquita Me aguarda, me aguarda su onda, sencillita Oye, bien, nena cerca, estoy hablando contigo Lo que no se puede comparar con Nelly, pero... Un tico más que me anoto Ve, ve, acuéstate Que yo enseguida voy para allá Tú ves, ahora sí Bueno, pero ahora canta tú, vamos Ey, yo sí soy tremenda cantante, para que sepas Esto no es un karaoke ni nada de eso ¿Y por qué no? Porque ahora lo que toca es que rompas el próximo Ay... ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia amorosa? Yo no sé a quién se le ocurrió preguntar esta estupidez Mejor te vieron preguntar... ¿Cómo recuerdo mi primera experiencia sexual? ¿Qué? 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 Su oreja ha sido amor Lo más probable es que yo no estuviera aquí ahora Amanda Por duro que haya sido lo que pasó Hay que dejarlo atrás Mira Si acordamos jugar a este juego fue precisamente para eso Para ayudarnos entre todos, ¿no? Para conocer cuáles fueron las causas que nos trajeron hasta aquí Y sobre todo Para poder seguir mirando hacia adelante Sin miedo y sin duda Héroe tiene razón Yo Confundí cosas que sentía Que ni siquiera me dieron placer Pero es que tenía tantas ganas de hacer lo mismo Que alguna de mis amigas En realidad Nunca ha sabido lo que es estar enamorado de verdad Y a lo mejor ya nunca lo sepa Amanda Disculpame, pero Yo creo que una muchacha como tú no se encuentra todos los días Y creo que sería muy dichoso Que consiga enamorarte Bueno Vamos para la próxima Pero mira que tú eres full of the game, Amanda No, mi hijita Yo que estaba loca por verte hoy para que tú me contara lo de anoche ¿Y tú como si nada? Ay, mi yunti No, mi pase completo No fue como tú me dijiste ¿Qué? Repugnancia con el mango después que te lo comiste ¿Qué pasó? Yamina Cuando Cuando tú lo hiciste por primera vez con Néstor Te dolió mucho Soltaste sangre Sí Claro ¿Y todavía tú dices que te gustó? El refill ¿Claro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dio un poco de susto. Ah, pero a mí también. A mí me dio un sustico en la barriga cuando Tati empezó a besarme y acariciarme. Fue algo que más nunca voy a olvidar. A mí tampoco se me va a olvidar. Tú sabes que ayer la niña me hizo unas preguntas y me hizo recordar cosas. ¿Qué fue lo que te preguntó? Nada. Fue una bobería. La profesora les pidió que hablaran sobre sexo con sus madres. Tú sabes que en la escuela ahora le dan detalles sobre esas cosas. Lo único que falta es que le den una clase práctica. ¿Y qué lees? Que me hizo recordar mi primera vez contigo. ¿Por qué tan bueno? Tan considerado. Claro, sí, estaba a muerte mía. ¿No te acuerdas? ¿A qué tú no te acuerdas de la escena aquella? Sí. La penacera. Y el día del cabaret. Es por no decirlo de la playa. ¿Para qué te voy a contar? Ya. Pero tú te dabas cuenta. Y me dejabas tranquila. ¿No te crees? Un poquito. Sí, que te pongo a aguantar como un caballo. Te deseamos, Tom. Bueno, te deseo, Tom. Todavía sí, todavía. Pero yo también a ti, mi amor. Bueno. Me tengo que ir a trabajar porque... Pero vengo temprano, esperame. ¿Sí? Uh-huh. Imagina. Se te quedan las crevillas. Buenos días, mi hermano. Buenos días, ¿qué pasó? Nada. Pasa, pasa. Vino a hablar con él. Perdónala ahora. Sé que tienes que irte a trabajar. Ay, mi hermano. Pero después de lo que hablamos, estuve pensando y... Creo que tú tienes razón en muchas cosas de las que dijiste. Pero vete a trabajar. No quiero que llegues tarde por mi culpa. ¿Yo hablo con él? No, no, no. Espérate. Que te voy a dar un buchito de café. Está acabado de hacer. Sí, sí. Déjame un largo momentico con Amanda. Espera allá afuera. Díame, ¿verdad? Amanda, ya yo llevo algunos años aquí. Y por aquí han pasado millones de muchachos. Todos diferentes. Y con miles de problemas. A mí me duele cada vez que oigo a alguien decir que un adolescente es malo. Porque es que a esa edad nadie puede ser realmente malo. Lo que pasa es que hay mucha incomprensión, mucha confusión, mucho miedo y mucha soledad. Quizás porque recuerdo mi adolescencia y todo lo que pasé, que yo los comprendo un poco mejor. Y tal vez también por eso es que sé que a ti te está pasando algo que no me quieres decir. Algo que se puede tornar muy malo y que si no haces alguna cosa a tiempo te puede afectar por el resto de tu vida. Comenzar otra vez.